La prensa de Atlético Nacional, arrancamos con John Hill. Hola, buenas noches Juan Manuel. ¿Cómo penetran los equipos que se repliegan tanto como lo hemos visto en los últimos compromisos aquí en el Atenasio? Vamos a ver, nosotros... A Patriotas en la primera parte, aún teniendo casi la misma altura a la que han tenido en la segunda, si le hemos puesto en aprietos, si otra vez hemos vuelto al minuto 13, habíamos tenido cuatro ocasiones de gol clarísimas. Pero es que en la segunda mitad los que nos hemos equivocado son nosotros. Porque ya teniendo el 1-0, que curiosamente ha tenido que entrar de penalti al final de la primera mitad, la paciencia que nos ha servido para generar situaciones en la primera mitad no la hemos tenido en la segunda. Queríamos meter el segundo ya y dejarlo todo liquidado. O sea que, pese a que el comportamiento y los espacios que ocupaba el rival eran los mismos, el nuestro sé que no ha sido el mismo. Más allá de que el equipo pueda haber estado muy bien en la primera mitad y no tan bien en la segunda, ha hecho lo suficiente para haber pasado la serie, pero vamos, con mucha tranquilidad. Porque esta vez sí que ha sido una de una, lo de los rivales, una de una. Y tú, de muchas, una y de penalti. Entonces, eso está ahí. Pero pese a todos nosotros, el camino que sí nos servía en la primera mitad, lo hemos, por las prisas y la urgencia, contra eso lo único que hay es seguir manteniendo el mismo tono que teníamos en la primera mitad. Que iban cayendo situaciones de gol casi cada dos, tres minutos. Profe, buenas noches. Si uno analiza los últimos partidos de Atlético Nacional, y creo que este va a encontrar que en el tema de posesión nacional es superior a su rival, pero a veces pareciera que faltará ese último cuarto de cancha como el jugador que se salga del discurso de la posesión. Lo hemos hablado desde la primera jornada de Liga. ¿Le va a seguir apuntando a eso, Profe? Y sobre todo con un tema en los hombres, en el tema defensivo, que a veces nacional, en ese riesgo terminan los duelos. ¿Va a seguir siendo una apuesta del técnico Atlético Nacional? Pero nosotros cuando administramos bien el balón y con coherencia ni vivimos duelos. Hoy tampoco se puede decir. Lo que pasa es que, curiosamente, cuando nosotros lo hemos administrado mal es cuando tienes duelos, pero eso le pasa a cualquier equipo por muy atrás que tenga él. Nosotros no es que le sigamos apostando. Es que nosotros vamos a hacer todo lo posible por ganar. Todos los partidos. No va a haber otra. Todos los partidos. Hacer todo lo que esté en nuestra mano para aumentar la probabilidad de victoria. Y yo no conozco otra más que intentarlo, 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 intentarlo. La mayor cantidad de veces y en las mejores condiciones. Intentaremos y seguir para mejorar las condiciones. Evidentemente, nosotros ni nadie creo que juegue a tener el balón. Una cosa es jugar a tenerla y otra tenerla para jugar. Nosotros la tenemos para jugar. Porque situaciones hay por un lado, por otro lado, por dentro, por fuera. El arquero siempre termina siendo el que más interviene, el que se tira al suelo para perder tiempo. El que siempre termina igual, todas las circunstancias. Entonces, eso no lo vamos a cambiar. Porque es más al revés. Esto te dice que tienes que seguir más y más y más. Es que no te queda otra. Y mejor, mejor, mejor también, claro. Técnico, buenas noches. Juan Fernando Foronda, de Noticias Telemedellín. Usted dice que en la segunda mitad su equipo era el que se estaba equivocando. ¿Por qué no hizo más cambios? Porque entendemos que la situación de juego no iba a ser muy mejorable por las conductas de los jugadores. Lo que nos podía faltar era reposo. Y no creo que el reposo lo hubiésemos encontrado, curiosamente, modificando a los hombres. Porque los más reposados estaban ahí. Y es más, nosotros ya habíamos acelerado demasiado el partido y tener separado a Juan Pablo. Ya que lo habíamos separado del partido, uno se jugó la de decir, no, pues ya que vamos a separar el partido, vamos a meter uno que dentro de la separación del partido sea más definitorio. O sea que hasta ese estuvo hecho dentro de un contexto que ya, por desgracia, uno tenía que admitir. Si hubiese podido hubiese intentado regresar al contexto previo de tenerlo. Lo que pasa es que al final los jugadores también juegan con la emoción. Y si yo, no sé qué día fue, fue creo que el de América o Alianz. No sé cuál, os decía que lo que más me había gustado del equipo, o sea que la frustración no le había podido. Hoy creo que por momentos en la segunda mitad la frustración de no haber dejado esto definido. Queríamos definirlo antes de buscar el camino idóneo, cosa que sí han hecho en la primera mitad, ¿no? Buenas noches. Estamos en vivo y en directo para WinSports. Profe, los muchachos plasmaron en la cancha lo que usted les pidió y este era el Patriotas que usted esperaba. No, nosotros queremos hacer esto y meterla, pero no. Eso no fue. Inclusive en la segunda mitad potenciar situaciones para llegar al tramo final en situaciones más ventajosas como sí hicimos en la primera mitad. Y bueno, Patriotas es que casi todos los equipos que vienen aquí no les queda más remedio que coger este papel cuando resulta que este es un equipo que suele también ser un equipo que se ubica muy bien espacialmente, que lleva el balón a las posiciones más que las posiciones al balón, pero hoy aquí no le quedó más remedio que ajustarse a lo que tocaba. Lo que pasa es que mientras el marcador vaya sin limitar tu estado de ánimo, esto nos va a tocar muchas veces, quiero decir, las vivencias. Espero que no nos toquen los desarrollos. Técnico, saludo cordial, Elkin Labo de Rafa Golradio y Televisión. Profe, estamos en la primera parte del campeonato de la Liga, el 50% jugado. Atlético Nacional acaba de ser eliminado. Me parece que es fracaso por lo que significa Atlético Nacional y el equipo Patriotas. Mi pregunta es, ¿por qué el equipo con la nevera llena se está muriendo de hambre en la parte ofensiva? ¿No hay que hacer ya mea culpa del técnico de los planteamientos que se está haciendo? Usted no va a cabecear un balón, pero el planteamiento no le está dando resultados. ¿Qué piensa? No tengo para eso, no. Es que sabe lo que pasa, que yo a los entrenadores, ya lo he dicho desde el principio, no le doy mucho. Cuando las cosas van bien, no siento que sea por... Gracias al entrenador y cuando va mal, no siento que sea por culpa. Hace muchos años que aprendí eso. La otra cosa es que uno esté en el lado del que pierde, estar al lado de los que pierden. Pero uno no lo siente, no lo sentí. Cuando te va bien tampoco, soy muy alejado de adjudicar todos los halagos que hace cuatro días se decían. Yo lo sentía muy lejos, no voy a hacer ahora de las críticas lo mismo. Pero entiendo que, evidentemente, estamos hablando de Nacional. Estamos hablando de un equipo que está para disputar y ganarlo todo. Eso no cabe en ninguna duda. Entonces, eso no hay nada que decir. Hay que apechugar y aguantar. Profesor Juan Manuel, con las buenas noches. La pregunta, siguen habiendo esos problemas a la hora de resolver. Se llega el balón al fondo de la cancha, pero sigue habiendo problemas... Hasta la raya, digamos. Con pase atrás, sí. Pero sigue habiendo problemas de eficacia. ¿Cómo trabajar? ¿Cómo seguir trabajando? Ya hay mucho terreno abonado, pero ¿cómo seguir trabajando? Pues intentando que se den más circunstancias de esas. De hecho, ya habíamos juntado muchos jugadores de esos que creo que saben vivir en las inmediaciones y que se toman un respiro antes de pasar. Porque el otro día hablábamos de que a veces nos habíamos acelerado. Y estaban ese tipo de jugadores y, curiosamente, tampoco se ha dado esa circunstancia. Pero no queda otra que llegar todavía mayor cantidad de veces y en las mejores condiciones posibles. Que no queda más que insistir, no queda otra. Hola, profe Juan Manuel, José Luis Alarcón de Foxport. Profe, ya hablamos de los errores o quizás las falencias que tuvo Atlético Nacional en el partido de esta noche. Pero ¿qué destacar de lo que fue el equipo de Patriotas? ¿Tuvo virtud, su movimiento, su concepto de juego le impidió también al equipo de Lillo fluir en lo futbolístico para llegar al resultado, querido? Yo me atendría para evaluar ese tipo de cuestiones a la primera mitad, en todo caso, ¿no? Que es cuando estás un poquito con condiciones similares. Es decir, nosotros hemos hecho, yo creo, todo lo bueno del partido y todo lo malo también. Lo cual no quiere decir, evidentemente, que el rival tenga su mérito. Pero yo, para hablar del rival, están ellos, evidentemente. Yo no me suelo meter, si te das cuenta, en evaluar ni conductas ni nada. Ellos hablarán de sí mismos. Yo solo los veo cuando me voy a enfrentar con ellos, nada más. Profe, Clara Giraldo de Paisa Deportes. La pregunta es, usted ya dice que si es un fracaso la eliminación de esa Copa. ¿Qué le queda a Nacional? ¿Tiene que volver a ser campeón de Liga? ¿Y cuál es su reto? Fracaso, utilizado la palabra de yo, no suelo utilizar ni la palabra fracaso ni la palabra éxito. Como decía Rudiger, Kipling, son dos impostores. Yo no pienso que la gente, el éxito, el éxito no tiene que ver con lo que ganas y tampoco el fracaso tiene que ver con lo que pierdes, sino que son muchísimas cosas, si esas palabras existen. Ahora, evidentemente, nos queda apostarle al campeonato que nos queda y apostarle, lógicamente, a lo máximo, a lo que Nacional exige y a lo que Nacional trae históricamente. Profe, buenas noches. ¿Cómo está? Juan Carlos Jiménez de Monera, Ismael Radio. Lamentablemente, nosotros no podemos ver todas las prácticas de Atlético Nacional, pero le quiero preguntar por algo puntual. ¿Cómo trabaja usted la táctica fija, la pelota quieta a favor? Porque vemos que Nacional también tiene de estas situaciones y que poco resuelve también por esta vía, profe. Pues sería muy bueno que se lo preguntara a los jugadores con respecto a años que ellos hayan vivido. Sería muy bueno. Más que porque no voy a contarme aquí yo ninguna. Preguntáis a ellos y que te digan, no solo cómo, sino cuánto. Con respecto a lo que han trabajado en otros momentos. Señores, gracias por asistir a la rueda de prensa Atlético Nacional. Previo al viaje a Estados Unidos, los invitamos a que pasen para la atención antes del partido contra...